el día de ayer por la mañana hubo un enfrentamiento entre la policía de nuevo león fuerza civil de nuevo león contra delincuentes del cártel del noreste y esto derivó en la detención de 11 individuos puro vato pesado lo digo por las fotos ya ven ustedes después de un enfrentamiento elementos de fuerza civil detuvieron a 11 delincuentes y decomisaron armamento drogas ponchallantas celulares todo esto en el municipio de doctor cos estos hechos se registraron alrededor del mediodía en elegido la canela en los límites con general bravo los delincuentes estaban en la zona la policía realizaba labores de vigilancia y fueron atacados por ellos por lo que al repeler la agresión se desató este enfrentamiento de acuerdo con las autoridades tras realizar trabajos de inteligencia dieron con la ubicación del predio donde estaban escondiéndose así que armaron un operativo en contra de ellos en el que incluso participó un helicóptero de la propia policía de nuevo león los detenidos identificados como hop de 18 años eduardo de 44 edwin de 35 elías de 31 ernesto de 16 años 16 años rubén de 19 ricardo de 23 julián de 25 lauro de 26 misael de 42 y otro juan también después del tiroteo se logró la captura de estas 11 personas quienes dijeron que eran empleados del cártel del noreste detenidos en el estado de nuevo león no se reporta personal de la policía herido después del tiroteo pues es todo lo que reporta la detención de estos delincuentes no hubo heridos ni de un lado ni del otro youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete